Otra pregunta, ¿Puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí, pero la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios Pues veamos lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6, 9 al 10 Dice, ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ojo, aquí no dice solo los homosexuales, sino también los malos Los que se entregan al pecado sexual, o le rinden culto a ídolos O cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad O son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estaban a la gente Ninguno de esos heredarán el reino de Dios Entonces, si un homosexual no puede ir al cielo, yo pregunto ¿Puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Claro que sí ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús Por esa razón, un homosexual, que ha recibido a Jesús en su corazón, va a ir al cielo Es algo similar a un alcohólico Un alcohólico va a luchar toda su vida con el alcohol Lo mismo sucede con una persona con tendencia a la depresión Toda su vida va a luchar con esa tendencia Pero no así Tanto el alcohólico, como la persona que se deprime Si se muere y tiene a Jesús en su corazón, se va a ir al cielo Pues el homosexual, toda su vida va a luchar con esa tendencia Pero eso no le quita el privilegio de ser salvo La homosexualidad Al igual que la mentira, o que el enojo O que la borrachera, o el estar de mal genio Todo eso es pecado Pero todos somos salvos el momento en el cual recibimos a Jesús como nuestro Salvador Algunos homosexuales, cuando reciben a Jesús, son sanados y liberados de su homosexualidad Pero otros no Entonces les toca vivir para el resto de su vida Con abstinencia sexual Ellos no necesitan casarse para comprobar que son libres No Eso es como pedirle al alcohólico que se tome un vinito para mostrarnos si realmente es libre No Toda su vida Estas personas van a luchar con esas tendencias pecaminosas Esas grietas en su mente Pero lo mejor que ellos pueden hacer es total abstinencia Bueno mis hermanos, yo creo que el pastor está confundido en algo Primero, así como él lo dice Que los si entrarán al reino de Dios Pues la Biblia es tajante Y dice que no heredarán el reino de Dios Así lo dice la Biblia No heredarán los que practican tales cosas No heredarán Y allí los incluye a ellos E inclusive dice los afeminados Es decir que si todavía tiene ademanes Si porque es que Dios hace la obra completa hermanos Dios hace la obra completa Porque Yo he escuchado algunos decir No es que yo antes fui Yo antes era Pero usted lo mira y habla Camina todavía Todavía Yo pienso que Dios Soy de los que creo hermanos Que el Señor hace la obra completa Por supuesto Eso no es de la noche a la mañana Eso no es de la noche a la mañana Eso es un proceso largo hermano Porque Ese mundo debe ser terrible Eso es un proceso largo Que hay que tener paciencia Pero Dios Si esa persona se mantiene buscando a Dios Si esa persona se mantiene en oración En ayuno ferviente Escuchando palabras de Dios Se mantiene buscando la presencia de Dios Se mantiene lleno Porque es que ellos no pueden descuidarse Ni un segundo Tienen que mantenerse fiel Porque si se descuida Si es cristiano así Terminará nuevamente cayendo Y en eso sí Que mantenerse lleno del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que esos demonios que salieron No vuelvan otra vez Entonces Pero dice la Biblia Que ellos no heredarán Cuando ellos se convierten a Cristo Es porque dejaron de serlo Es porque ya no lo son Pero mientras ellos sean Mientras ellos estén en esa condición Pues la Biblia dice No entrarán Así no entrarán Y nosotros no podemos ser Más buenos que Dios Porque los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Ahora Si ellos se arrepienten Entran Porque también por ellos Murió Cristo Y por supuesto Tampoco los fornicarios Ni los ladrones Ni los que practican Esas cosas Ni los que echan mentira Tampoco Tampoco hermanos Heredarán el reino de Dios Ni los adúlteros La Biblia es clara Si ahí aparece El verso que leyó El pastor Ahí aparece Cuáles son los que no heredarán Y dicen Y algunos erais Estas cosas Quiere decir Que dentro del pueblo de Dios Hubo gente Que antes era ladrona Pero que ya no lo son Hubo gente Que era fornicaria Que era adúltera Que era inclusive De esa comunidad Pero que Dios Los ha alabado Pero que ha sido justificado Por la sangre De Jesucristo Entonces Es un error Lo que el pastor Está diciendo Porque no heredarán Ahora Nadie está diciendo Que no haya oportunidades Para ellos Claro que si las hay A ellos también Hay que predicarles El evangelio de Cristo Claro que si Claro que si Porque vuelvo y repito Juan 3.16 De tal manera Amo Dios al mundo Ahí entran todos Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree Para que todo aquel Ahí no se encierra a nadie No se excluye a nadie Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Cristo murió por ellos Cristo murió por todos Por todos los seres humanos Todos tienen oportunidad De salvación Y el poder de Dios Es más grande Puede reventar Cualquier cadena Mi hermano Aleluya Bendito sea el Señor Mis hermanos queridos Dios les bendiga Bendito sea el Señor 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 Bendito sea el Señor